En este mundo no seria feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no seria feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que tu sabes que te quiero Que sin ti mi reina yo me desespero Oh no mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti te juro no seria feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo En este mundo no seria feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Y es porque al amarte Y es porque al amarte Yo siento una paz Le doy gracias a Dios Porque te conocí Y porque aun estas conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y asi poder enamorarnos Porque fue junto a ti Porque fue junto a ti Que yo descubrí Lo que significa amarnos Y asi pude entender Que si estas aqui Hay todo yo puedo lograrlo Te amo Tu sabes que te amo Te amo Y si yo no podria estar Te amo Una y mil veces mas Te amo Yo te amo Tu sabes que te amo Te amo Y si yo no podria estar Te amo Una y mil veces mas Te amo En este mundo no seria feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Mi alma Solo de pensar Que un dia no estaras En este mundo no seria feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Mi alma Solo por ti No te amo 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 No te amo